El despertador junto a mi cama Con su impertinente y frío tic-tac Día a día, noche a noche clama Segundos presos da, minutos encerró Horas enumeró, días contabilizó Parecen siglos y lo traje ayer desde la feria Quieto, burdo y magistral Y ataca con sus dos lanzas pues Con su impacible apatía Pía el agua a enloquecer Irrumpe en medio de mi claro sueño El despertador casi medieval Desechable a la vez Su rosado sugiere Resumen atemporal El despertador junto a mi cama Con su impertinente y frío tic-tac Día a día, noche a noche clama Segundos presos da, minutos encerró Horas enumeró, días contabilizó Y de improviso me despierta el balde de agua fría Quiero, burdo y magistral Horas enumeró, días contabilizó